El momento que todos estuvieron esperando por fin ha llegado, te enseñaré un pequeño tutorial para poder volar en Super Bear Adventure, super fácil y sencillo, y no usaremos ningún tipo de hack que es lo que suelen usar la mayoría para poder volar así como están viendo en pantalla, todo será 100% legal, y todos los que vean este video podrán hacerlo gracias al chaval del tristopio, por si se preguntan, todo esto es gracias a un minijuego del conejo de tristopio que podremos volar legalmente con las alas del chaval de Bahrain por primera vez, aunque para que este truco pueda funcionar correctamente debes primero dejar un buen like al video, y además debes suscribirte si te ha gustado, Aún no lo estás, una vez hecho todo lo mencionado, podremos volar sin ningún tipo de complicación, primero que todo deberemos descargar la versión del Super Bear Adventure 10.2.0, porque en esta versión actual no funciona el truco, cabe aclarar que no es ningún tipo de hack descargar versiones antiguas del juego, aunque recuerden guardar el progreso de su partida actual para que no la vayan a perder por error, así no pierden ninguna skin para cuando vuelvan a jugar la versión más reciente, una vez estén adentro de esta versión 10.2.0, solo tendremos que irnos al juego del tristopio y seleccionar este mismo que estoy por jugar yo, o sea el del avioncito, donde tenemos que volar, una vez adentro de este minijuego, tendremos que identificar esta placa roja que genera coches, una vez sepamos correctamente su ubicación, solo tendrán que saltar hacia esa placa y tocarla con el Bahrain así como lo hago yo, y veremos como saldremos volando como un pajarito por los aires del mundo del desierto. Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró, es tan hermoso, es tan hermoso, y parece como si estuviéramos conduciendo un cohete volador por la manera que va sentado el chaval, aunque esto era solo un pequeño error del juego y como ves allá abajo va el cochecito todo bugeado manejándose solo, aunque en realidad lo estamos conduciendo nosotros desde acá arriba, en el comentario fijado te dejaré un tutorial de como descargar versiones antiguas por si no sabes, dicho eso, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!